se está anunciando desde ya lo que yo considero sin quitarle o ponerle un acontecimiento para la música urbana de República Dominicana y es que ya tiene fecha un concierto que va a realizar el alfa en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York cuando el alfa tuvo el atrevimiento de realizar un concierto en el Palacio de los Deportes y aquí pues la gente consideraba que eso era que iba a ser difícil porque qué es lo que pasa con la música urbana se está anunciando para el día 22 de octubre el concierto del alfa en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York y ya se habla de que está sold down a nivel de ventas qué es lo que pasa con la música urbana que los muchachos están muy bien excelente están los exponentes urbanos de aquí pero como que ellos todavía no le han puesto o no le habían puesto hasta hazañas como esta etiqueta su producto de llegar a un público que tenga un poder adquisitivo o sea que compren boletas porque aquí una vez se hizo un intento de un evento en el antiguo aeropuerto de Herrera de la música urbana y fue un fracaso ahí quizá hubo un problema de promoción no se le dio la debida promoción quizá muchas veces los urbanos se no es que relajen su carrera sino que se presenta mucho en cada esquina están en cualquier party no cover entonces si tú lo ves tanto lo ves constante tú dices bueno pero yo no voy a ir a ver este tipo a un concierto tú lo veo en Venezuela para mencionarte un sector en el caso de la alfa tiene debe tener no recuerdo cuándo fue la última vez que es que él se presentó en un party por lo menos aquí entonces eso lo va cotizando esto de que él llegue al 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 Madison y me imagino que irá con un sinnúmero de artistas invitados porque eso es otra cuando él vino aquí al cuando se presentó en el palacio de los deportes lo criticaban porque tenía muchísimos invitados tito el bambino creo que farruco entre otros es que si tú ves un concierto de un artista internacional tú vas a ver don omar y sus amigos y tú vas a ver dari yankee y sus amigos ningún artista va solo sobre todo los urbanos así lo hace un dominicano entonces lo critican pero lo considera una hazaña que el alfa llega al madison square garden tommy por supuesto que una hazaña hay por fin que por fin que por fin yo siempre yo siempre le he reconocido al alfa lo lejos que ha llegado no su música pero lo lejos que ha llegado entonces claro que sí una hazaña por supuesto que artista urbano ha hecho eso aquí digo él todavía no lo ha hecho no porque planes bueno porque eso de soldado tú sabes que eso es mentira eso es mentira entonces porque es mentira porque no porque eso se anunció ayer déjate de eso que ayer hoy se anunció déjate de eso mi amor pero en qué tú te vas a que ni chaquira entonces si es una hazaña si si lo logra hacer y es un exitazo eso hay que aplaudirlo de pie claro es un urbano yo quisiera que me llamen gente que hayan comprado ya los tickets allá para que tengan que ver en la fea cuánta gente cuánta gente caben en el madison square garden bueno si es el grande así es el madison madison donde donde se utiliza ya como como la instalación deportiva sí más de 20 mil personas escucha 22 mil personas escucha exacto ok aquí me voy a llamar a cinco mofias que lo compraron y ya tú vas a decir que ya está lleno por eso a bueno bueno pero y qué es lo que tú quieres yo quiero yo quiero es que llegue el día del concierto y ver el exitazo que va a tener el alfa y lo que quiere es comprobar si realmente lo va a llenar ok ok cuando lo llene que tú vas a hacer entonces aplaudirlo de pie mi amor y si puedo ir voy cuando ve veintidós de octubre a mira veintidós de octubre por allá no pero quizás podríamos hacer esa 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 tan esperada transmisión desde que yo entre este programa va a ser dos años ahora estamos yendo el culpable melvin digo yo por lo pero en droga te ponte una una inyección una duérmete todo el viaje verdad claro así si nos morimos tú no te das cuenta no pero yo creo que va a tener que viajar ahora va a tener que viajar inevitablemente robert él es para adelante eh dile a ver ni que él la puso ayer a vender esta boleta y se vendieron siete mil ya cogí ahí ese resultado no no pero cogí ahí y como saben que se vendieron siete mil lo que pasa es que como es vía plataformas digitales tú pones a la venta y te va diciendo la cifra que se van vendiendo que ya ayer se habían vendido siete mil quiénes son los invitados no no lo sé ok lo sé no 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 lo han anunciado pero no hay una promoción un afiche una cosa nada nada de eso hay nada no el alfa sale el alfa y si ya sin invitado ya está prácticamente sold down es porque el tipo es un fenómeno que es lo que a ti te duele porque dilo cuánto te paga el tipo no nada 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 el alfa me tiene mi bloqueado vida real el alfa yo no sé qué yo habrá dicho de él hace mil años el alfa yo busco al alfa en mí en mi instagram me sale no vuelve a intentar otra vez entrar si usted quiere seguir con vida no pero yo le estoy diciendo que es un logro porque independientemente ese muchacho sea sensible soldado ya está lleno bueno pero bueno yo compro más boleto ya está quizás se abre otra función pero tienen que esperar no compren ya porque ya está lleno dijo robert sánchez bueno pero yo le quiero hay que ver porque tampoco de un romeo vamos a bajarle que le bajamos eso mismo el aire si el aire amor yo no sé por qué ahora no celebra sinceramente pero mi amor como que no lo cerebro o sea lo que pasa es que yo no voy a estar de 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 payaso de lambón adelantando más las cosas si ese muchacho logra ese concierto un exitazo yo me paro de pie aplaudirlo mi hermano porque es una hazaña de un dominicano vete parando en el mar y son que perdón vete poniendo de pie bueno ojalá dios te oiga es que va a ser así hermano que si está bien dios te oiga pero yo soy yo soy de los que para creer tengo que ver porque 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 soy así mi amor es mi amor de dios vamos vamos a escuchar algunas opiniones del público y todo mi rebosado de envidia diablo y rebosado de la maravilla porque lo puso para eso a la gente y entonces amelia ahí de foca dique viva y no es romeo aquí nadie le gusta más las canciones de alfa que a mí es más que romeo a mí me gustan las canciones de él bueno él tiene una hora que me gusta la mamá de la mamá de la mamá no es como que para unos un forito en tiktok como se llama la que él hizo con con barboni ni idea me mollé falla falla esa se llama romana romana algo así falla falla esa man esa se pegó bueno no me gusta la única la única la única a singapur a la al país a la ciudad no pan con salami escuchamos buenas tardes sin filtro robert saludo de este lado de mosachusa robert tiene que certificar sobre la vacuna o la vacuna ay oye en lo que isidro actualízame ese whatsapp isidro porque el whatsapp a veces llegan muchas notas aquí y de repente oye oye lo que está en la tercera dosis pero yo celebro a diferencia de tommy yo sí celebro que el alfa en contra de la gente la gente va a ver si pero las energías es una asaña es un logro mi hermano eso es un logro que ese muchacho vaya a ver qué tú opinas de eso yo de mi opinión que no tampoco es robert que no es romeo ya su opinión cuidado cuidado porque no es romeo es verdad oye la otra foca hay un punto sobre eso robert es que la gente tiene un año y pico que no sale la gente tiene ansiedad de salir para cualquier concierto mira en puerto rico caro y llenó dos funciones menos de 24 horas rauw alejandro 4 jay porté 3 soldado en puerto rico es que la gente quiere salir cualquiera que tenga un buen nivel en la música lo va a llenar cualquier estadio y tanto le estás quitando mérito al artista no que se llenan porque la gente está ávida ávida de 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 eso sí o sea que se está llenando porque la gente está harta y aburriendo en su casa no 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 mal interpretando salir y van a la primera fiesta que hay oye lo que yo interpreté él dice que hay que reconocer que aparte de que son artistas que están pegados dijo él la gente está ansiosa de salir a entretenerse mira rauw alejandro y jay cortés están por debajo del alfa y llenaron el alfa está por encima de esos tigres yo no entiendo muchachos pero por encima de dónde el alfa es rauw alejandro y de jay cortés de todo es dominicano lo primero yo no soy como ustedes a mí sí me alegre que llene no pero bueno mira mi amor así que tú nomina la gente en el soberano así que tú vota con el soberano ya yo entiendo todo buenas buenas tardes dios le bendiga independientemente de que estén en pandemia o no estén en pandemia el alfa tiene los números para llenarlo no una vez coge ahí tome y amelia y tome que no le estén retando mérito al éxito del alfa coño sí ya está soldado está soldado ya es el crow pero es que pero es que yo no estoy retándole nada a él yo simplemente dije que tampoco le romé o sea que puede ser que no dejen de estar lambiendo no está ningún soldado dejen de estar de lambones ojalá sea verdad ahora yo lo que quisiera es que tenga realidad cuando quede gente fuera ver qué tú vas a decir aplaudirle mi amor estoy harto decirte tú nada más escucha la parte negativa aplaudirlo porque es un dominicano apláudalo desde ahora yo no aplaudí la buena que quieren que no que no desee suerte desde ahora claro mucha suerte mucha suerte para el alfa más óyeme robert robert tú sabes que eso él va a llenar va a llenar él es duro está duro el alfa está pegado robert que deje su ignorancia tome y amelia y un saludo para frankelin guerrero peguero ahí aló buenas hacia ellos aló buenas hacia ellos hacia ellos anormales todos anormales todos bernie eh dile a robert que te enseñe whatsapp que le mande una información del concierto del alfa en las canas mira a ver a ver a ver robert vamos a ver a ver robert si el alfa no dice eso es porque te conviene tome es seguro vamos hacia ellos aló buenas aquí están amelia y tome en contra del alfa hacia ellos buenas oh my god bendiciones gracias amén la necesitamos césar lo que es el césar y adiós lo que es de dios el alfa tiene los numeritos para llenar no solamente el scuba garden sino más que ahí ay tome te fue mal te fue mal acá no me mandaste muchas cosas déjame ver no lea mi hermano lea lo que él mandó no no que mandó mucha hay mucha información claro porque leíste algo que no te conviene no 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 dice aquí que está para pre-registrarse para el alfa para la base de datos está también que más el alfa 22 de octubre que malo que manda la cano ah que es como en el madison pequeño ok la cano entonces poma la fácil porque estoy manejando la consola la llamada y todo es que el madison smoke se está burlando que no hacia ellos buenas oye que hacia ellos tú lo más fácil de comprobar eso tú no más tienes que entrar a la página de comprar los tics si no te deja comprar porque está ayer ah cogí ahí Tommy que eso hoy no lo dices tú entra a la página recibo más opiniones le hablo a Anderson de aquí desde New York miren hay dos o tres personas que están equivocadas yo no soy fanático del alfa pero el alfa tiene a los boricuas y a toda la gente de Centroamérica loca y Nueva York eso es lo que hay gente de diferentes nacionalidades cojan ahí el alfa ayer seis horas había vendido doce mil boletos y ahora supuestamente está azotado de que lo va a llenar lo va a llenar de que lo llenó no sé lo va a llenar es un logro así que acuétate siguen más opiniones en contra de Amelia y Tommy está difícil que llenen ahora en cuarentena claro ya Nueva York abrió pero como quiera la gente sigue con mucha incertidumbre en la calle está difícil que el alfa llene aunque sea de cinco mil personas está difícil obviamente no va a llevar tita pero está difícil no 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 te lleve de tome no se deje influenciar yo estoy aquí hablando en contra de alfa tú eres el público está ahí ese tipo como loco el público está ahí aló buenas sí buenas dale pa'lante robo de las canas para explicarte las canas explícame que fue lo que tú me enviaste es caro es que no entienden tú entras a la página del alfa y cuando tú le das link lo que te da la opción de tú reinscribirte para solicitar ticket todavía no hay ticket disponible incluso cuando tú entras ticket master no te sale concierto en el Madison te sale en el Medlife Stadion así que lo boca sabroso es que que vendió ese mi ticket mentira pero una cosa quizá tú entraste mal quizá tú entraste mal tú entraste a una página equivocada eso fue me está yendo mal la páspada la páspada quizá entró mal bueno yo soy una lambona y siempre voy con la vernia así que él no lo va a llenar ya se dijo ok coge ahí tú velo gratis mi team fiel no mi team fiel es fiel sí pero casi no y sabes perfectamente que yo no hago porquería tú no puedes persuadir a la gente así yo no persuadir a nadie tú está ahí que ataquenlo contra ellos bueno yo les voy a decir una cosa el alfa tiene dos o tres años de carrera y nosotros sí hemos bailado con el alfa oye ahí ustedes que están ahí en la cabina todos nosotros tenemos los mismos trece años que tiene el alfa de carrera esos mismos trece años nosotros hemos bailado claro entonces hay que sentirse bien porque el chamaquito hay que dásela orgulloso no por supuesto yo lo apoyo y hay que apoyarlo porque es de nuestra raza y hay que sentirse orgulloso es que es dominicano yo también lo apoyo lo que yo no quiero es que estén que estén adelantándose a los hechos y inventando historias y hay que soldado siete mil doce mil y no ha venido todavía el primero porque no están abiertas las los tics quizás la cara no entró mal no no parece que aquí te entraron muy bien aquí escúchame al dale pa'lante mira el alfa no tiene solamente los números para llenar el madison no cualquier estadio de nfl y el alfa no está más pegado no está más arriba por atrabanco como la verni y como amelia que no apoyan al dominicano tienen más números que ellos dos porque que tiene la verni que tiene amelia que tienen ustedes para el diatrabanco yo no sabía que yo tenía tanto poder para yo evitar que él pueda crecer más pero mi amor tú me acabas de alimentar alfa alfa págame para hablar bien págame entonces voy para la calle hacia ellos lo que no entienden es que el alfa tiene como más sonido como persona como figura que no es tanto en sus canciones que él si lo va a llenar lo va a llenar por lo que se está hablando de él como figura pero lo llena voy a aquí me escriben bueno aquí me envían Robert chequeen bien porque hasta el momento dentro del itinerario del madison no aparecen los eventos del alfa no debí leer eso se te fue se te fue se le fue al pobre la desunión está en nuestro ADN cojan ahí él lo va a llenar cojan ahí Tommy y Amelia pídenle perdón a la sociedad este bloque está peligrando yo hasta dudo ya que eso sea cierto o sea tengo que poner una bladis para adelante no pero tú estás gozando no pero aquí como que hay mucha gente de oliva y como que le duele el éxito del alfa a veces le bendiciones que le vaya bien pero como que Amelia y Tommy como que están dolidos boten ese dolor para que puedan ser felices no parecen dominicanos señores yo si celebro esa vaina ustedes se llevan de Robert es mentira estamos felices porque él algún día haga eso el día 22 de octubre ya yo estoy dudando que sea verdad yo no estoy ni feliz ni triste porque me da te repito esa vaina tú lo que estás harta es de aquí ya lo sabes no pero hoy no en el programa hoy hoy dile a Tommy Robert que deje su dolor y a Amelia que acepte que acepte la realidad que el alfa hay que darle banda Tommy deja tu show pero es que mi amor es que yo he reconocido siempre que alfa es el número uno de aquí internacionalmente y si haces el concierto y lo llena el primero que va a hablar bien del soy yo en mis páginas señor ustedes tienen el alfa como yo no sé como si fuera un dios sobredimensionado yo quiero como que como que las personas como que han exagerado con él porque para mí no se habla tanto de él como talento no sé si me doy a entender como su tema se habla de los vehículos de las prendas de las ropas de los viajes de todas las cosas que él puede presumir materialmente hablando pero yo no veo como que siempre cuando se habla de él como que se abre óyeme este tema rompió o este tema él está por encima de tema él está por encima de tema él está por encima de todo la 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 Lambón ¿cómo? se ha complicado el asunto este es el show más escuchado sueño me pase de Lambón sin filtro radio show